Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbrenos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues estamos ya en este tiempo de Pascua, en el que celebramos la presencia de Jesús resucitado. Una presencia discreta, pero real. Discreta porque el Señor está junto a nosotros, y nosotros lo podemos descubrir con los ojos de la fe. Todavía no nos es dado verlo con los ojos de la carne. Cuando resucitemos, veremos a Dios cara a cara, veremos a Jesús también con nuestros ojos de la carne. Pero ahora su presencia es discreta como el sirio, que está en muchos oratorios, en muchas iglesias, donde se ha celebrado el trido pascual, tú entras a esa iglesia y ves por ahí el sirio. Si entras un poco distraído, distraída, pues a lo mejor adviertes la presencia del sirio después de un rato. Porque también el sirio, que representa a Cristo resucitado, está en nuestro corazón, en nuestras almas, en nuestras vidas, así discretamente. Y queremos ser el propósito de ser conscientes, ¿verdad? De que Él está ahí, está aquí, está dentro de nuestra alma en gracia. Es la tristeza o el desánimo, la falta de fe lo que nos impide verlo, en realidad. Pero estás aquí, Señor, escondido en mi corazón y especialmente en los sagrarios de todo el mundo, en las especies sacramentales. Es tu presencia resucitada entre nosotros. Y lo creemos más que si lo viéramos con nuestros ojos. Porque los sentidos nos engañan, pero tú no nos engañas. Para creer nos bastan tus palabras, como dice el himno adorote de bote. Sed auditus solo tuto creditor. Los ojos, el tacto, el gusto, fallan, pero nos basta el oído. Nos basta haber escuchado esas palabras de vida. Yo soy el pan, el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre, verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Nos viene muy bien en el día de hoy recordar esta realidad. Porque hoy celebramos también la primera comunión de San José María. Un niño normal que merodeaba cerca de la cocina en su casa. En busca de los dulces. O de las patatas fritas que le encantaban. Se metía a la cocina para que María, la cocinera, le contara cuentos. Pues sabía un cuento de ladrones que le gustaba mucho escuchar a San José María de aquella buena cocinera. Y aunque fuera el mismo cuento, siempre le contaba de una manera pues magistral. Nunca se cansaba de oírlo repetir. Y ese niño que tenía una vida normal como la de cualquier niño. En una fiesta como hoy de San Jorge, San Jorge Mártir. Hizo su primera comunión y el Señor pues tomó posesión de su alma para cosas muy grandes. Para ser un santo sacerdote que fue un instrumento de Dios para difundir en todo el mundo la llamada universal a la santidad a través de las cosas ordinarias, a través del trabajo bien hecho, en el cumplimiento de nuestros deberes cotidianos. Le damos gracias a Dios que haya venido al alma de San José María, de la que muchos de nosotros nos hemos alimentado también espiritualmente. Hemos aprendido a amar a Cristo sacramentado. En esta fiesta, como te decía, de San Jorge, un capitán militar de Palestina, muy venerado en Oriente. En la cruzada de Antioquía del año 1089 se extendió su devoción en Occidente también, después de la victoria de los cristianos sobre los sarracenos ayudados por el ejército genovés. Por eso es muy célebre en toda Europa San Jorge, patrono de Génova, de muchas otras ciudades como Barcelona, Venecia, Moscú, Georgia, que se llama así ese país por San Jorge, Portugal. Y en muchas de esas ciudades y países ondea todavía la cruz de San Jorge, esa cruz roja sobre fondo blanco. El día de la Primera Comunión también para nosotros es un día de un feliz recuerdo. Ese día en que Cristo llegó a nuestra alma de un modo nuevo, real y sustancial, y hasta el cuerpo participa de esa venida del Señor y queda como preparado ya para gozar de la gloria. Un día muy grande, que todos recordamos sin duda, con mucho cariño. Así decía San José María, para mí es hoy una fiesta muy grande. Cada 23 de abril se acordaba de ese día en que recibió la Primera Comunión. En España, como en muchos otros países, no solían hacer los niños la Primera Comunión hasta haber cumplido los 12 o 13 años, pero fue un decreto de San Pío X en 1910 que rebajó esa edad al momento en que se alcanzase el uso de razón, alrededor de los 7 años. Y además la fecha de esa disposición del Papa coincidía con los preparativos que había en Madrid el año 1911 para el Congreso Eucarístico Internacional, que se iba a celebrar allí en esa ciudad de España. Y por eso se hizo en todas las parroquias una intensa labor de catequesis, con la idea de que se acercaran a recibir la Primera Comunión el mayor número posible de niños. Y fue un religioso escolapio, el Padre Manuel Laborda, de la Virgen del Carmen, le llamaban el Padre Manolet, quien le enseñó la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte, con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y toda su vida repitió esa comunión espiritual. San José María nos la enseñó a nosotros. Hoy la podemos repetir mucho. Ese día conocemos muchos detalles de cómo quiso el Señor darle a San José María una cruz, como una caricia. Decía Él, cada vez que se enfrentaba con la cruz del Señor, la valoraba como una caricia, como un regalo, adecuado a su edad, tenía 10 años. Esa quemadura que le provocó el peluquero cuando lo preparaban para la ceremonia. Yo no sé por qué, pero en ese tiempo a los niños, esos días de fiesta, les rizaban el pelo. Y el peluquero, pues, le estaba haciendo los rizos con unas tenazas calentadas al carbón y le provocó una quemadura en el cuero cabelludo que le habrá dolido mucho. Y esa quemadura lo acompañó incluso durante la ceremonia y quizá, pues, duró ese escozor durante los festejos. Y sorprende que San José María lo haya visto como una caricia, que no se haya quedado pensando todo el día cómo sería lógico, ¿verdad?, en el bendito peluquero que le hizo esa herida. También para que nosotros aprendamos a recibir esas pequeñas cruces que el Señor quiere darnos, no rechazarlas, las cruces, aprovecharlas para unirnos más a Él. Y hoy, pues, puedes pensar qué cruz te pide el Señor que lleves con garbo, con alegría, con fe, en el cumplimiento de tu plan de vida espiritual, tu trabajo, el trato con los demás. ¿Vemos en esas contrariedades la mano del Señor? ¿O nos quedamos a veces en la queja? Pensando, ¿verdad?, en la persona que nos ha agraviado, que nos ha procurado ese sinsabor. Pues hoy es un día muy bueno para meditar y dar gracias por la presencia del Señor en la Eucaristía, por la comunión que hemos recibido desde ese primer día hasta el día de hoy, tantas veces lo hemos recibido a Jesús en la Eucaristía. Vamos a dar el propósito de recibirlo cada vez con más amor. Ese Jesucristo inerme como un niño oculto, como un tesoro escondido, siempre disponible, como un esclavo, un esclavo voluntario, porque está locamente enamorado de ti y te espera, paciente, como un preso que que espera una visita y agradecido también cada vez que tú y yo tenemos un detalle con él cuando vamos a visitarlo al Sagrario. Él es como un pordiosero que queda agradecido con nuestra pobre ofrenda, con nuestra pobre limosna y ese es Dios, Dios escondido para nosotros. pues acudimos a la Santísima Virgen. Ella es la mediadora de todas las gracias y en la comunión es el mismo autor de la gracia el que se nos entrega y lo hace por medio de las manos del sacerdote que en ese momento asemejan a las manos de la Virgen que nos entrega a Cristo que nos dice toma, cuídalo, quiérelo, como cuando una madre pues deja ¿verdad? a su hijo en los brazos de su padre o de sus otros hijos y nosotros quizá tenemos esa experiencia de cargar a un bebé recién nacido y la Virgen nos ve cada vez que comulgamos nos ve con mucho cariño y nos pide esa delicadeza. Pues terminamos pidiéndole al Señor esto que tantas veces repitió San José María y que tú y yo hacemos el propósito de repetir especialmente el día de hoy yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre con el espíritu y fervor de los santos te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda interceded por mí en esta meditación en esta meditación Gracias.